¡Ay no! ¡Hey! ¡Au! 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 ¡Agorraos! ¡Vamos! ¡Ahí va eso! ¡Regalito! ¡Toma eso! Supongo que siempre se puede mejorar. Habrá que mejorar el kart. ¡Eh! ¡Qué borde! ¡Un paso que voy! ¡Super Bandicoot! ¡Por el carril derecho, Tortuga! ¡Estaba claro! Ni un roscuño. Ni los sueñes. ¡Madre mía! En fin, es talento natural. ¡Eso es! Así se hace.